La deferencia de atendernos el doctor Carlos Federico Dukauf, ex vicepresidente de la República. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Al contrario Mario, un placer para mí. Efectivamente un día muy complicado en el mundo. Naciones Unidas hoy ha sido un verdadero hervidero porque mientras hablaba Netanyahu, primer ministro de Israel, se producía en Medio Oriente una etapa más del conflicto iniciado por Hezbollah hace 11 meses que viene bombardeando el norte de Israel. Bueno, como ustedes saben ha habido varias acciones de Israel en respuesta en los últimos 10 días y la de hoy ha sido muy muy fuerte porque han bombardeado el centro de Beirut, como vos decías, buscando acabar con la vida del máximo líder de Hezbollah que es Hassan Nasrallah. El resto de la cúpula militar de Hezbollah ha caído en los últimos 4 días pero todavía no se sabe, porque no hay una afirmación fidedigna desde el lado del Líbano que ha pasado, si murió o no Nasrallah, pero las imágenes que se pueden ver en YouTube del bombardeo son estremecedoras porque han sido tomadas desde muy cerca, desde una ventana muy cercana al momento en que explotan los misiles sobre los headquarters de Hezbollah. Me llamaba la atención, Carlos, el color rojo del humo, seguramente debía responder a la calidad de los explosivos, ¿no? Bueno, ahí hay una nueva tecnología en materia misilística que tienen en la zona tanto Israel como Irán, y que tiene muchos componentes cuyo, digamos, viabilidad en las reglas de la guerra está en discusión. En todo caso, lo más probable es que haya impactado sobre el cuartel general de Hezbollah, un misil que se llama Viento del Demonio, que es de muy reciente presentación, tiene la posibilidad de impactar desde 200 kilómetros de distancia, digamos, como de acá Dolores, con muchísima precisión, y efectivamente el impacto ha sido muy grande y es muy extraño el tipo de llamas y de humo, como vos bien describís, realmente verlo en YouTube es muy, muy impresionante. Ahora la preocupación de Blinken enseguida, ahí en medio de la asamblea, en una parte, con bandera norteamericana de fondo, en una conferencia de la prensa, yo creo que Estados Unidos debe estar muy preocupado porque se le abre un frente muy abierto y además, la verdad que el riesgo de generalización del conflicto está bien, porque no sé si el Líbano puede ser un proxy, pero ahí está la posibilidad de que Irán tome cartas en el asunto y esto puede generalizarse, mientras todavía no está resuelto el otro gran frente que tiene la OTAN, que es Ucrania, ¿no? No, por supuesto. Este es un frente de una magnitud inconmesurable para la economía mundial, porque si Irán entrara en el conflicto, además de que la guerra sería de gran magnitud porque el arsenal misilístico de Irán es equivalente a israelí, Irán es además un país que tiene una proporción de ejército de tierra, 10 a 1 respecto a Israel, es decir, tiene 10 veces más ejército de tierra. Obviamente que esta no es una época de ejércitos de ocupación en general, sino de guerra misilística y ahí son parejos y en materia de fuerza aérea la ventaja está del lado de Israel. Pero ahí hay un estrecho, el estrecho de Hormuz, que está en poder de Irán y si Irán lo cerrara, dejarían de fluir hacia Occidente el 20% del petróleo crudo que el mundo usa y el 22% del gas licuado, lo que produciría una crisis económica de gran magnitud. Así que claramente están todas las miradas ahí. El G7 está pidiéndole a ambas partes un alto el fuego y Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha aclarado que va a mantener su flota en el lugar que ha pasado a Defcon 1, es decir, a máximo nivel de combate, solo para defender a Israel, no para participar en acciones ofensivas del gobierno de Tel Aviv. Entonces, la situación es muy compleja, ha decidido en Tanyao volver rápidamente a Israel esta noche, ya es la madrugada en Israel y en el Líbano, las sirenas siguen sonando y Israel ha dictado alerta máxima y ha pedido a sus ciudadanos que no salgan a la calle y se mantengan cercanos a los refugios. Así es, bueno, Blinken en la conferencia que acaba de desarrollarse ahí en Nueva York dijo que de todos modos Israel es legítimo que se defienda de cualquier ataque terrorista. Lo que pasa es que acá, digamos, la línea, la frontera de esta definición es bastante lábil, ¿no? Bueno, es que acá estamos al borde de que el conflicto pase de ser de Israel frente a una organización terrorista a Israel frente al Líbano. Si bien Israel ha dejado claro en todo momento que no está atacando al país y que hasta ahora venía atacando la zona de dominio de Hezbollah, que es el sur y el este del Líbano, fundamentalmente el Valle de la Beca, el ataque de hoy es al centro de Beirut. Entonces esto obviamente va a producir un conflicto muy importante dentro del gobierno líbanés, que es un gobierno que está conformado en forma tripartita por cristianos maronitas, islámicos sunitas e islámicos shiitas, pero el poder militar ha ido poco a poco deslizándose en manos de Hezbollah, que es la verdadera fuerza militar con más de 100.000 soldados que está ahí en el Líbano dominando mucho de la política. Claro está, los dos ataques sobre los Viper y los Hualquitoki dejaron sin comunicaciones al sistema de conducción de Hezbollah, pero eso no significa que no sea una estructura que pueda hacer mucho daño. Vale la pena decir, tienen 100.000 soldados y 100.000 misiles. Entonces realmente es una potencia misilística de tamaño importante. Carlos, también tiene que ver con las relaciones exteriores, dejar de escuchar su opinión sobre el discurso pronunciado por el presidente Milley, que tuvo sus ideas y sus comentarios a favor, o por lo menos algunos interrogantes, porque se puso criticando la Agenda 2030, pero de alguna forma, del lado de quienes lo critican, pero por ejemplo puede ser Rusia, Irán mismo, la verdad que fue una cosa que mucho no se entendió, ¿no? Lo que pasa es que es una agenda muy compleja, de la que se habla muy poco, y que tiene cosas buenas y cosas malas. Y lo que nunca hay que aceptar es comprar situaciones internacionales como un solo paquete. Hay que abrirlo y discutirlo. Naciones Unidas realmente hace mucho tiempo que no cumple con su cometido, porque los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son los protagonistas de las guerras, no los que lo solucionan. Y como son los protagonistas de las guerras, porque están detrás de una u otra de las facciones en pugna, el caso más típico es Ucrania, de un lado está Rusia y China, del otro lado está Estados Unidos y Gran Bretaña, entonces cualquier acción que ahí quieras tomar para buscar una solución, la veta uno o la veta otro. Entonces, el mecanismo del veto en el Consejo de Seguridad ha ido convirtiendo a las Naciones Unidas en un organismo que no soluciona los conflictos, porque también es importante contarle al público que el 95% de las armas que se venden en el planeta la venden empresas de los cinco miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, realmente, lo que sí me parece un despropósito es cuando algunos dicen que un discurso del presidente puede modificar la política de inversiones. Miren, la política de inversiones los empresarios del mundo la hacen a donde hay condiciones de negocios. No les importa quién es el presidente, lo que les importa es si los negocios son buenos, sean en Kazijistán, en Afganistán, en la Argentina o en Bolivia. No importa si hay gas, si hay petróleo, si hay elementos que tienen buen mercado, las inversiones van, si no, no. No quiero, obviamente, dejar de escuchar su opinión en el recuadrito final sobre la situación interna, lo que yo describí, los índices de inflación, los paros, lo que acaba de decir Eduardo Menem en un canal de noticias, que hay, evidentemente, la intención por parte de la oposición, o por lo menos la oposición kirchnerista, de hacer una zancadilla al presidente o a este gobierno. ¿En dónde estamos y cómo sigue esto? Mire, el gobierno tiene la ventaja de venir después del kirchnerismo. Entonces, es tan malo lo que tuvimos antes, donde ya el colmo fue los últimos cuatro años de este presidente que nos llena de vergüenza, que fue Alberto Fernández, que la discusión siempre termina favoreciéndolo. Ahora, acá hay dos temas fundamentales que hay que resolver. El primero es seguir por el camino de bajar la inflación. Y el otro, el camino de la reactivación y la cobertura de los sectores que menos tienen. Jubilados y sectores de renta fija, lo que se llaman sectores que tienen ingresos fijos, que necesitan ayuda, y esto me parece que es un tema que el gobierno tiene que apuntar en los próximos meses, porque bajar la inflación es fundamental, pero la gente tiene que tener la posibilidad de llegar a fin de mes siempre. Carlos, le agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Sé que tiene otro compromiso, lo queremos liberar. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Un abrazo grande y hasta siempre. Igualmente, ahí está el doctor Carlos Federico Ruccaus, ex vicepresidente de la República.